Buenas noches, nosotros somos el equipo C, estamos conformados por Duango Rosales, Yarel y Elizabeth, Méndez, Galindo, Brenda, Elizabeth, Santiago, Pacheco, Marcos, Daniel. El tema que veremos hoy es desequilibrio hidroeléctrico, en específico de sodio, potasio, calcio, fósforo, y magnesio. Siguiente, por favor. El desequilibrio hidroeléctrico se va a definir como las alteraciones del contenido de agua o de electrolitos en el cuerpo humano. Si estos van a aumentar, vamos a ocupar el prefijo hiper, y por el contrario, si estos disminuyen, vamos a ocupar el prefijo hipo. Solo como recordatorio, el creatión más importante extracelular va a ser el sodio, mientras que el intracelular va a ser el potasio, el anión más importante, o bueno, que se encuentra en mayor abundancia en el cuerpo humano extracelular, va a ser el cloro, y el intracelular, los fosfatos y los aniones orgánicos. Estos van a ser importantes debido a que nos van a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, nos van a equilibrar el pH, nos van a ayudar a transportar nutrientes a la célula, eliminar desechos celulares, y también a hacer funcionar diversas estructuras y órganos de manera adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con el desequilibrio del sodio. Pues para empezar, vamos a tener que los valores normales de sodio van a estar entre los 135 y los 145 miliequivalentes sobre litro. Este, como ya mencionó mi compañera, va a ser el principal cation extracelular y se va a encargar de controlar el volumen extracelular y la presión sanguínea. Vamos a tener que este ingresa a nuestro organismo por medio de los alimentos y de las bebidas que consumimos y va a ser eliminado a través del sudor y de la orina principalmente. Y bueno, vamos a empezar con cuando esta concentración baja más de lo normal y va a ser, bueno, lo vamos a conocer como una hiponatremia. Esta se va a definir como la concentración sérica de sodio menor a 135 milimoles sobre litro y va a ser el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Va a estar presente en aproximadamente entre el 15 y el 20% de los ingresos hospitalarios urgentes y hasta en un 20% de los pacientes que ya se encuentran hospitalizados y en estado crítico. También se va a asociar con una mayor mortalidad y morbilidad así como también un aumento en la duración de la estancia hospitalaria. Bueno, para el cuadro clínico y la clasificación van a ir de la mano ya que el cuadro clínico lo vamos a dividir en moderadamente grave y en grave que a su vez va a ser otra clasificación. En cuanto a moderadamente grave vamos a tener síntomas como náuseas pero sin llegar a tener vómito, confusión y dolor de cabeza. Cuando se trata ya de un cuadro clínico grave va a haber presencia de vómito, de estrés cardiorrespiratorio, somnolencia normal y profunda y convulsiones y también se puede llegar a una escala de Glasgow igual o menor a 8. para la clasificación por nivel de gravedad esta se va a considerar gravedad en cuanto a valores bioquímicos y esta se va a realizar por medio de una medición por electrodo específico de iones. Vamos a tener que cuando es leve la concentración va a ir de los 130 a los 135 milimoles sobre litro en el caso de la moderada va a ir de 125 a 129 y por último la grave va a estar por debajo de los 125 milimoles sobre litro. También podemos clasificarla de acuerdo a su tiempo de inicio en el caso de que este inicio sea menor a 48 horas se dirá que se trata de una hiponatremia de tipo aguda y en el recuadro azul de abajo podemos ver algunas causas de la hiponatremia aguda por ejemplo un periodo posoperatorio el realizar ejercicio la administración de oxitocina una preparación paracolonoscopía entre algunas otras por otro lado se hablará de una hiponatremia de tipo crónica cuando su tiempo de inicio o su tiempo de que ya está presente supera las 48 las 48 horas en el caso de que no la podamos clasificar como tal porque no tengamos los suficientes elementos clínicos o bien que no tengamos las mediciones exactas de la concentración pues diremos que se trata de una hiponatremia crónica esto hasta comprobar o demostrar que existe una evidencia clínica o un interrogatorio que nos diga lo contrario es decir que se trata de una de tipo agudo y pues como ya mencionaba basado en los síntomas también va a ser otra clasificación de moderadamente grave y grave vamos a tener también que en cuanto a los síntomas estos van a ser un tanto inespecíficos por lo tanto es de suma importancia evaluar algunas otras causas otras posibles causas que nos estén dando estos síntomas ya que podríamos confundirlos cuando el origen sea otro y no una hiponatremia específicamente bueno aquí también vamos a descartar o a confirmar una si se trata o no de una hiponatremia hipotónica en el caso de que la hiponatremia esté dada por una hiperglucemia ahí este un error de dedo es este hiponatremia hiperglucemica perdón en el caso de que esto sea pues se va se va a confirmar midiendo la glucemia y pues se va a corregir esta hiponatremia en medida de la de los resultados que nos dé la medición de glucemia en el caso de que la osmolaridad media sea menor a 275 milios moles sobre kilogramo ahí si estaremos afirmando que se trata de una hiponatremia hipotónica y por otro lado si tampoco tenemos como tal claro estos datos este vamos a a considerar que se trata de una hiponatremia hipotónica como ya les mencionaba en el caso de que no haya evidencias de alguna causa no hipotónica y bueno para diferenciar también las causas de la hiponatremia hipotónica vamos a tener algunos parámetros y estos se van a definir en su mayoría por la medición de la osmolaridad urinaria en el caso de que esta sea igual o menor a 100 milios moles sobre kilogramo estaremos hablando de que la causa de la hiponatremia hipotónica va a ser un exceso relativo en cuanto a la ingesta de agua por otro lado si la osmolaridad urinaria está por arriba de 100 milios moles sobre kilogramo estaremos tendremos que analizar además la concentración de sodio urinario si esta es menor o igual a 30 milimoles sobre litro estaremos hablando de que la causa va a ser un volumen circulante efectivo bajo y por el contrario si el sodio es mayor a 30 vamos a a tener que evaluar el volumen de líquido extracelular y a investigar sobre el uso de diuréticos para así poder diferenciar las posibles causas en el caso de que se trate de una hiponatremia no hipotónica vamos a tener diferentes causas y vamos a tener diferentes variaciones en cuanto a la osmolaridad sérica en el caso de que haya osmoles eficaces que estos eleven la osmolaridad sérica y nos lleven a una hiponatremia vamos a encontrar la osmolaridad isotónica o bien hipertónica y algunos ejemplos de estos osmoles eficaces va a ser la glucosa el manitón la glicina entre otros si se encuentran osmoles ineficaces también pues nos pueden llevar a una osmolaridad sérica elevada o bien puede permanecer isotónica y estos osmoles ineficaces serían la urea los alcoholes y el etilenglicol por último si hay presencia de solutos endógenos estos pueden llegar a causar una pseudohiponatremia y la osmolaridad la encontraremos isotónica y algunos ejemplos serían los triglicéridos el colesterol proteínas entre otros en cuanto al manejo esto va a ser un tanto complejo ya que va a depender mucho de la presencia de síntomas si son graves o no son graves y si hay o no una mejoría con un tratamiento inicial y también pues el cómo vaya reaccionando el paciente además de también va a depender de si la hiponatremia es de tipo agudo o de tipo crónico pero lo más importante va a ser que bueno en el caso de los pacientes que tengan síntomas graves moderadamente graves tenemos que considerar que el riesgo agudo de edema cerebral va a ser mucho mayor que el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica lo cual nos va a justificar que se administre un tratamiento de forma urgente esto independientemente de las concentraciones bioquímicas o del patrón de tiempo que haya seguido y por otro lado si no hay síntomas graves ni moderadamente graves pues vamos a tener más tiempo para evaluar las posibles causas de la hiponatremia y así poder tratarlas y en consecuencia corregir esta hiponatremia podemos ver pues aquí un ejemplo en el caso de la hiponatremia con síntomas graves pues lo que este manejo va a ser inmediato precisamente por los síntomas y el tratamiento a seguir va a ser administrar una infusión intravenosa de 150 mililitros de solución salina hipertónica con una concentración al 3% de cloruro de sodio en un periodo de 20 minutos después de estos 20 minutos vamos a volver a medir la anatremia y vamos a repetir esta infusión esto lo vamos a esta infusión la vamos a administrar dos veces o bien hasta que logremos alcanzar el objetivo que va a ser el aumento de 5 milimoles sobre el litro en la anatremia en el caso de que haya una mejoría pues lo primero va a ser detener esta infusión y vamos a mantener una infusión isotónica con una concentración de 0.9% de cloruro de sodio y ahora sí como ya ya se estabilizó un poco vamos a poder iniciar el tratamiento de la causa específica para así pues llegar al origen y poder dar una solución pues más eficaz bueno aquí en el caso de que no haya mejoría pues vamos a continuar con la solución salina y vamos a estar en todos los casos vamos a estar comprobando la anatremia en algunos casos va a ser cada 4 horas cada 6 o cada 12 horas dependiendo como les decía si se trata de síntomas graves o si es una anatremia aguda o crónica y conforme se vaya estabilizando el paciente pues vamos a enfocarnos más en buscar la causa original y así poder tratarla y pues aquí les dejo los cuadros para que los chequen un poco más a detalle cuando les pasemos la presentación porque pues están bastante largos pero pues esos son como los parámetros generales para el manejo bueno y por último en cuanto a manejo también vamos a tener en cuenta la expansión de si hay una expansión o una contracción del volumen circulante en el caso de que haya una expansión pues lo que vamos a hacer es restringir líquidos para pues evitar que se siga sobrecargando de líquido y vamos a evitar el uso de antagonistas de los receptores de vasopresina y tampoco vamos a utilizar de meclosis clina en el caso de que haya una contracción del volumen pues lo que se va a hacer o lo que se va se le va a dar prioridad pues va a ser a restaurar el volumen antes de corregir la la hiponatremia ahora sí vamos a continuar con lo que es la la hiponatremia esta va a ser definida como la concentración sérica de sodio mayor a 145 milimoles sobre litro y va a ser un trastorno electrolítico bastante frecuente en adultos mayores y en pacientes que se encuentren en estado crítico vamos a tener que en la población hospitalizada va a existir una prevalencia del 0.3 al 3.5% y una incidencia del 1.2% en el caso de los pacientes mayores de 65 años la prevalencia será de 1.1% y por otro lado en los pacientes que estén ingresados en la UCI será del 2% y va a tener un aumento del 7% durante su estancia en la UCI también va a proporcionar un incremento en la mortalidad aproximadamente en un 40 a un 50% y en el caso de la UCI también va a aumentar la mortalidad de un 20 a un 43% aproximadamente vamos a tener que para esto existen varios factores de riesgo en cuanto a adultos en general y estos pues como ya les mencionaba va a ser la hospitalización el uso de soluciones hipertónicas que se esté proporcionando alimentación por medio de sondas ya sea nosogástrica o orogástrica o una gastrostomía que estén los pacientes en ventilación mecánica que exista un desorden poliúrico subyacente o bien un descontrol hiperglucemico también que haya una disminución del estado de alerta o que se estén administrando laxantes osmóticos o bien el simple hecho de que sean adultos mayores sin embargo en el caso de los adultos mayores se les va a agregar otros factores de riesgo pues debido a sus condiciones dentro de estos factores de riesgo pues va a ser que tengan más de 85 años que tengan más de 4 enfermedades crónicas y por ende tomen más de 4 medicamentos que tengan una movilidad limitada ya que esto podría condicionar a un inadecuado consumo de agua y pues darnos como resultado una hipernatremia o bien que padezcan alguna infección en cuanto a los pacientes neurocríticos pues va a ser algo similar también se les van a añadir factores de riesgo pues debido a su condición entre estos pues se va a encontrar una liberación insuficiente de la hormona antidiurética como ya mencionaba igual con los adultos mayores un adecuado inadecuado consumo de agua este puede ser por alteraciones en el mecanismo de la sed debido a un daño directo hacia la hipófisis o bien porque exista algún déficit motor que tengan desorientación o que tengan una alteración en el estado de alerta y bien también puede haber incremento de las pérdidas insensibles lo que pues nos va a dar como resultado la hipernatremia en cuanto a la clasificación pues también vamos a tener diferentes igual que la hiponatremia se va a clasificar de acuerdo a su tiempo de inicio en agudo menor a 48 horas y crónico mayor a las 48 horas en cuanto a la gravedad pues lo mismo leve moderada y severa la leve va a ser de 146 a 150 milimoles sobre litro la moderada de 151 a 159 y la grave por arriba de 160 milimoles sobre litro aquí también se va a ver involucrado el volumen de agua entonces también puede ser una forma de clasificarlo entonces vamos a tener una hipernatremia hipovolemica este va a ser el tipo más frecuente y va a existir una pérdida tanto de agua como de sodio entonces en el examen físico pues vamos a encontrar signos de hipovolemia como pueden ser hipotensión ortostática taquicardia las venas del cuello colapsadas o una pobre turgencia de la piel y algunas veces pues también van a haber alteraciones en el estado de conciencia las principales causas perdón van a ser las pérdidas gastrointestinales pérdidas insensibles y las pérdidas renales también en el caso de que haya una euvolemia o sea que sea una hipernatremia euvolemica va a existir pérdida de agua pero la concentración de sodio la vamos a encontrar normal las principales causas de esto pues van a ser pérdidas renales diabetes insípida y asa central o nefrogénica una hipodipsia primaria o bien pérdidas insensibles al igual que en la hipovolemica y por último en el caso de la hipernatremia hipervolemica esta va a ser se va a dar debido a un incremento en la cantidad total de sodio pero también en la cantidad de agua va a ser la menos común y pues esta se va a dar como resultado de una administración de soluciones hipertónicas de bicarbonato de sodio o bien de tabletas de cloro de sodio también se asocia con pacientes que padezcan hipoalbuminemia que tengan falla renal que estén edematosos y que sean pues incapaces de concentrar la orina por lo tanto pues se va a quedar atrapado el sodio en el cuerpo por así decirlo llevándonos a esta hipernatremia algunas otras causas pueden ser el hiperaldosteronismo primario el síndrome de Cushing o algún fármaco que sea que tenga un alto contenido en sodio en cuanto a la etiología vamos a tener tres mecanismos principales por los cuales se va a dar la hipernatremia el primero va a ser la pérdida de agua no reemplazada aquí tenemos a las pérdidas gastrointestinales las cuales pues nos pueden condicionar una hipernatremia en el caso de que no se haya no haya una reposición de agua un ejemplo sería la diarrea osmótica en donde el líquido diarreico va a tener una concentración de sodio y de potasio menor a la concentración en cuanto a plasma y por esta razón se va a perder el agua y se va a mantener un exceso tanto de sodio como de potasio y pues nos va a dar como resultado la hipernatremia también están las pérdidas renales estas van a ser mucho más frecuentes en pacientes que tengan diabetes insípida o que estén en medicación con diuréticos osmóticos o de ASA y por último pues las pérdidas insensibles en el caso del segundo mecanismo pues van a ser pérdidas de agua hacia las células esto principalmente va a suceder cuando se hace un ejercicio severo o cuando se presenta una crisis convulsiva sin embargo esto va a ser nos va a condicionar a una hipernatremia transitoria y solamente van a aumentar de 10 a 15 milimoles sobre litro pero estos van a empezar a disminuir en un lapso de 5 a 15 minutos y nuevamente se van a a quedar en sus valores normales entonces pues como mencionaba es transitoria y por último está la sobrecarga de sodio esta va a ser la menos frecuente y generalmente va a ser hiatrogénica estos pacientes van a presentar una sobrecarga de volumen y generalmente una concentración urinaria de sodio elevada esta sobrecarga se puede dar debido a uso de bicarbonato de sodio ingesta masiva de sal uso de soluciones hipertónicas vía intravenosa una diálisis peritoneal o bien una hemodiálisis en el caso de que no sea hiatrogénica pues va a ser dada por hiperaldosteronismo primario o por síndrome de Cushing para el cuadro clínico lo vamos a dividir en manifestaciones neurológicas y no neurológicas en el caso de las neurológicas vamos a tener presente letargia y debilidad confusión alteración de lenguaje irritabilidad mistagmo que va a ser este movimiento involuntario de los globos oculares mioclonías crisis convulsivas y puede llegar incluso a un coma por otro lado en las neurológicas vamos a tener presencia de hipotensión ortostática paquicardia oliguria mucosa oral seca urgencia normal de la piel axilas secas y pérdida de peso en el caso de los adultos mayores tenemos que tener mucho cuidado ya que muchos de estos de estas manifestaciones clínicas pueden pasar desapercibidas entonces van a haber algunas en las que nos debemos enfocar bastante para poder pues dar con este diagnóstico y esto va a ser la turgencia anormal de la piel puede que sea en cualquier parte del cuerpo o bien que se centre únicamente en la zona supraclavicular entonces debemos tener especial cuidado al momento de revisar la turgencia para detectar esta manifestación también pueden presentar la mucosa oral seca o bien cambios recientes en el estado de la conciencia para el diagnóstico pues este se va a llevar a cabo por medio de la medición de la osmolaridad urinaria y de acuerdo a los valores obtenidos es que vamos a definir si es una u otra causa en el caso de que esta sea menor a 180 milios moles sobre kilogramos y la osmolaridad plasmática se mantenga normal con un sodio sérico mayor a 150 hablaremos de una diabetes insípida en el caso de que sea mayor a 800 milios moles sobre kilogramos pues nos indicaría una pérdida una pérdida insensible o bien una hipodipsia primaria si el sodio urinario en este caso es menor a 25 milimoles va a ser pérdidas hídricas y si es mayor a 100 pues va a ser por una sobrecarga de sodio por otro lado si está en un rango entre 300 y 800 podremos estar hablando de una diabetes insípida central grave y parcial o bien de una diuresis osmótica y por otro lado si la osmolaridad urinaria es menor a la plasmática estaremos hablando de una diabetes insípida central o nefrogénica grave y aquí también se puede se puede diferenciar con administración exógena de hormona antidiurética la cual va a incrementar al menos un 50% de la osmolaridad urinaria esto en la diabetes insípida central y en el caso de la nefrogénica pues no va a presentar variaciones entonces esta sería una forma de distinguir en el caso de los pacientes que estén alerta que tengan acceso a líquidos y con un sodio sérico mayor a 150 debemos sospechar de una lesión que afecte directamente al centro de la sed en el hipotálamo ya que pues si están alertas y tienen acceso a líquidos no sería pues nos está indicando que hay una afectación en cuanto al mecanismo de la sed lo que nos está provocando esta hipernatremia y por último en cuanto al manejo pues el tratamiento va a consistir en corregir el déficit de agua libre y esta corrección va a requerir de este pues como ya lo mencionaba la corrección del déficit de agua administración de líquidos la reposición de pérdidas insensibles el tratamiento de la causa subyacente al igual que la hiponatremia si encontramos la causa original pues podemos tratarla y como consecuencia se va a corregir esta y también vamos a tener intervenciones que limiten la subsecuente pérdida de líquidos y administración de electrolitos vamos a aquí vamos a utilizar la fórmula de Androgema Díaz esta nos va a predecir el efecto de una solución de mil mililitros sobre la corrección de sodio acérico y pues aquí podemos ver esta es la fórmula o también podemos utilizar la fórmula 3-1 en la cual la cual va a ser un cálculo alternativo del déficit de agua la cual se va a basar en la observación de la administración de tres mililitros de agua libre de electrolitos por kilogramos de peso corporal y esto se supone que debe disminuir el sodio acérico un milimol sobre litro y bueno vamos a tener cuatro pasos a seguir que van a ser de suma importancia para hacer esta esta corrección de déficit de agua el primero pues va a ser estimar el déficit de agua y esto lo vamos a hacer por medio de esta fórmula en donde ACT va a ser el agua corporal total y esto va a depender de el sexo del paciente y de la edad en el caso de un adulto normal promedio las mujeres van a tener un 50% de su peso total como como el agua corporal total en el caso de los hombres va a ser el 60% y si son adultos mayores los hombres disminuirá a 50% y las mujeres a 45% la segunda va a ser el ritmo de corrección en el caso de que sea una hipernatremia crónica el rango de corrección estará entre los 10 y los 12 milimoles por día y si es una aguda pues la corrección será rápida como ya habíamos mencionado antes también tenemos que diseñar un régimen apropiado para la reposición de líquidos y pues aquí lo que se va a buscar es reemplazar las pérdidas por respiración y sudor y además de pérdidas urinarias y gastrointestinales vamos a tener también que en el caso de que se presente una hipoblemia vamos a iniciar con soluciones isotónicas de ser una hiperbolemia se va a inducir una triuresis y una reposición de pérdidas con una solución hipotónica y en el caso de que los pacientes estén críticos y necesiten terapia renas optará por una hemodiálisis intermitente o continua y por último también se corregirá el potasio ya que en la mayoría de los pacientes con hiponatremia van a tener una alteración en las concentraciones de potasio y por ende pues hay que hay que corregirlo vamos a tener también que monitorear el sodio acérico y pues esto se va a llevar a cabo a cierto tiempo y en el caso de la diabetes insípida pues vamos a tener que pues igual un tratamiento independiente en donde vamos a dividirla en si es nefrogénica o es central si es nefrogénica vamos a dar una dieta baja en sodio y proteínas y se van a administrar diuréticos y estos pueden ir solos en combinación con con INES en el caso de quesas central pues se darán análogos de la hormona antidiurética y pues esto vamos a tener también que tener en cuenta que debemos llevar un control estricto en cuanto a los ingresos y egresos de líquidos esto para evitar una sobrecarga hídrica y evitar también un edema pulmonar cerebral o bien una insuficiencia renal aguda debido a una hipoblemia y como ya mencionaba la tasa de corrección no debe exceder los 12 milimoles en 24 horas esto pues igual para evitar un edema cerebral en el caso de las consecuencias o las complicaciones fisiopatológicas estas van a ser deshidratación cerebral disminución de la contractilidad ventricular izquierda hiperventilación gluconeogénesis alterada y contractura muscular y reabdomiolisis vamos a tener que regresando un poco a la fisiopatología va a haber un movimiento osmótico de agua fuera del cerebro lo cual nos va a provocar una deshidratación celular cerebral y esto nos va a dar como resultado las manifestaciones neurológicas si esta deshidratación será corregida aproximadamente entre uno a tres días el volumen cerebral será pues ampliamente restaurado y por lo tanto va a haber un movimiento de sodio y agua de líquido cefalorraquidio en el caso de que haya un descenso rápido de sodio sérico es decir que se haga una corrección muy rápida el movimiento osmótico se va a dar más bien un movimiento osmótico adicional y esto pues nos va a dar como resultado un edema cerebral ahora vamos a pasar con el desequilibrio hidroeléctrico del potasio vamos a ahorita dar un tiempo si hay alguna pregunta algún comentario o alguna aportación con respecto al trastorno del sodio lo que es hiponatremia sé que este electrolito nos puede llevar tiempo podemos revisarlo en una o dos sesiones como lo he estado yo haciendo con sus compañeros de la rotación ¿por qué? porque es la información es bastante que hay que estarla asimilando máximo para primero identificar qué tipo de trastorno es el que estamos viendo si es la hiponatremia qué tipo de hiponatremia es porque aquí tomamos en cuenta a la tonicidad y podemos tomar en cuenta al volumen entonces sí es importante que ustedes puedan ir entendiendo toda esta situación de clasificación y en cuanto a esa clasificación pues ir identificando las diferentes causas que nos van a llevar a este tipo de trastornos ¿dudas en lo que corresponde al sodio? Nada ¿todo bien? Sí a ver Leslie levanto la manita Sí doctor tengo una pregunta es que en la exposición mencionaron que la corrección máxima no debe de exceder 12 milimoles en 48 horas pero es que yo había leído que la corrección debe de ser de 0.5 mil equivalentes por hora y si lo multiplico por 48 pues me da este 24 entonces quería saber si estoy mal yo o se refieren a que es en 24 horas Ok esto con respecto a la hipernatremia ¿no? Sí Ok bueno la hipernatremia este trastorno obviamente pues lo que va a ser vamos a tener metas para la corrección ¿sí? hay una meta principal que es la de 10 a 12 milimoles en 24 o hasta 48 horas este trastorno no se corrige rápidamente por el riesgo de generar obviamente el edema cerebral el agua que nosotros estamos administrando es agua libre o en menor concentración con el sodio ¿sí? si ustedes ven las soluciones que utilizamos para la corrección de la hipernatremia pues son soluciones hipotónicas es decir tiene menor concentración de sodio y más agua ¿sí? si nosotros tenemos una corrección rápida de más de 10 a 12 mil equivalentes tenemos el riesgo de que esta agua libre se introduzca fácilmente por esos moles ideogénicos que en su momento están alterados ¿sí? y pasen a nivel del espacio intracelular a nivel de la neurona condicionando el edema cerebral efectivamente ahí también la corrección que está en su momento puede ser lenta o rápida ¿sí? dependiendo también de las alteraciones neurológicas que pueda tener el paciente ¿sí? puede ir desde una corrección de 0.5 hasta 1 o 2 ¿sí? pero les digo que este trastorno principalmente de la hipernatremia este se debe de ir corrigiendo lentamente ¿sí? porque los riesgos que podemos tener del edema cerebral ¿sí? entonces nuestra meta esta puede ser entre 24 hasta 48 horas como tiempo para la corrección ¿sí? no podemos excedernos más de 12 mil equivalentes en 24 horas ¿sí? para poder llegar a esa corrección de ese sodio dentro de un valor de normalidad ¿sí me doy a entender en esta parte? sí, sí doctor ¿sí? ¿alguna otra pregunta que temen? al igual que el liconatremia también se corrige ¿sí? con valores de 0.5 en una corrección en su momento lenta ¿sí? ahí lo que se administra son soluciones hipertónicas como lo mencionó su compañera soluciones que tienen mayor concentración de sodio ¿sí? y en su momento también tendríamos que ver qué tipo de hipernatremia es ¿sí? y es alguna hipernatremia que está asociada a la ganancia del sodio y a la ganancia de volumen ¿sí? entonces tenemos que estar clasificando diferentes causas que nos pueden llevar a este tipo de trastornos tanto de hiponatremia como de hiponatremia ¿sí? les digo los valores que nos van a ir dando referencia pues eso es lo que nos va a poder partir para saber qué tipo de hiponatremia no olvidar que también por ahí está el valor de el tiempo de evolución ¿sí? si este es mayor de 48 horas es una hiponatremia crónica y este es menor a menor a 48 horas y sería una hiponatremia aguda ¿sí? bueno vamos a continuar porque también esto es muy largo adelante sí bueno como habíamos mencionado el potasio va a ser el principal que tiene intracelular y el segundo electrodoito más cómodo en el cuerpo lo vamos a encontrar de 3.5 a 5 mil equivalentes sobre litro en sus valores normales séricos de los cuales del 98 a más del 98% se van a encontrar intracelulares en específico en los músculos y el 2% restante en el líquido extracelular su principal función va a ser determinar la potencia de membrana en reposo de las células nerviosas musculares por lo tanto pues sus principales manifestaciones ante las alteraciones pues se van a ver reflejados en estos siguiente por favor por lo tanto vamos a considerar a la hipopotasemia como los niveles plasmáticos de potasio inferiores a 3.5 mil equivalentes sobre litro siguiente por favor podemos tener múltiples etiologías las cuales las vamos a clasificar por una ingestión insuficiente que puede estar debido a yondos prolongados o a inanición a una redistribución del líquido extracelular de potasio hacia el líquido intracelular sin embargo en este caso no va a haber modificaciones del contenido corporal total de potasio este puede estar dado por hiperinsulinemia por la actividad beta-drenérgica por alcalosis e hipertiroidismo esto se da principalmente porque son activadores potentes de la captación celular de potasio también se puede presentar la hipopotasemia ante ante alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático endógeno como en el caso de abstinencias de alcohol el infarto algudo al miocardio traumatismos cráneos fábricos graves en cuanto a la clasificación por pérdida extrarenal de potasio tenemos que el principal va a ser por diarreas esto también va a estar dado debido a la alta incidencia de infecciones diarreicas la otra pérdida puede ser por vómitos por uso de laxantes enemas aspiraciones gástricas e infecciones gastrointestinales no infecciosas en cuanto a la pérdida renal va a estar dada principalmente por el uso excesivo de diuréticos el hiperaldosteroinismo debido a que pues este va a regular el intercambio sodio potasio e hidrogeniones también por el uso de corticosteroides por penicilina sódica por cabenicilina entre otros factores y por último la etiología menos frecuente o que también puede estar relacionada con la hipopotasemia va a ser la deficiencia de magnesio debido a que estos dos iones están relacionados entre sí siguiente por favor entonces vamos a ver aquí un cuadrito que lo saqué de Harper en el cual nos puede nos da un poco más detallada la clasificación de todas las posibles causas que se pueden dar por hipopotasemia siguiente por favor vamos a clasificarla en leve moderada severa y grave dependiendo los niveles séricos de este electrolito en leve tenemos que va de 3 a 3.5 miliequivalentes sobre litro esta normalmente es asintomática la moderada va a ir de 2.5 a 3 miliequivalentes sobre litro y va a presentar síntomas inespecíficos como lo son la debilidad generalizada la astenia y la constipación la severa va a ir de 2 a 2.5 miliequivalentes sobre litro normalmente se presenta necrosis muscular y finalmente la grave va a ir de menor o igual a 2 miliequivalentes sobre litro es importante mencionar que a partir de 2 a menos 2 miliequivalentes sobre litro ya se va a considerar como una emergencia y va a necesitar un tratamiento de inmediato algunos de los síntomas generales que puede presentar los renales son poliuria fosfaturia hipositraturia activación de la aboniogénesis entre otras y por el otro lado las neuromusculares se van a ver por hipotonía de vía muscular mialgias rhabdomiólisis y también podemos tener confusión mental y respiración superficial siguiente por favor las manifestaciones más importantes o las que tienen mayor importancia clínica para para pues evitar la muerte de nuestro paciente es la de las cardiovasculares ya que la hipopotasemia va a presentar ondas T bifásicas bueno van a provocar en el electrocardiograma también una amplitud de onda U mayor a onda T en la misma derivación un descenso del segmento ST los cuales van a ser menores o mayores o igual a 0.5 milímetros y haber una prolongación del segmento QT la hipopotasemia va a ser una principal causa de arritmias cardíacas de fibrilación ventricular y de torsar de este pointe que va a ser una taquicaria ventricular para el alargamiento de la fase de repolarización del potencial de acción en cuanto al diagnóstico vamos a tomar en cuenta al potasio urinario que va a ser la orina reunida durante 24 horas sin embargo si no contamos con esta opción podemos utilizar el gradiente transtubular de potasio que se va a obtener por una muestra de orina y se va a calcular la osmolaridad sírica con la urinaria ahí abajo tenemos la formulita y pues del lado derecho vamos a tener un algoritmo en el cual nos va a clasificar tanto etiología como pues los valores que pueden presentarse por ejemplo cuando el hipopotasio el potasio urinario va a ser menor a 2 a 20 mil equivalentes sobre el litro se va a considerar como bajo entonces la etiología va a ser principalmente por un aporte insuficiente por pérdidas o un paso de potasio al interior de las células por el contrario si es alto por lo que se considera mayor de 20 mil equivalentes sobre el litro de potasio urinario entonces puede deberse a diuréticos o a pérdidas extra renales que también van a estar involucrados con el gradiente transtubular de potasio y pues este algoritmo lo pueden revisar un poquito más adelante el manejo como ya lo mencioné se va a dividir en una emergencia que se va a considerar como 2 mil equivalentes sobre el litro menor a 2 mil equivalentes sobre el litro más la presencia de arritmias esta se va a realizar por vía central se puede administrar hasta 60 mil equivalentes por hora de potasio y va a necesitar un monitoreo continuo de electrocardiograma y también un control frecuente de su concentración sérica si se utiliza una vía endovenosa periférica esta no debe ser la administración no debe ser mayor a 40 mil equivalentes sobre el litro tampoco debe ser mayor a 10 mil equivalentes por hora por lo tanto la velocidad máxima de infusión va a ser de 0.3 a 0.5 mil equivalentes por kilogramo por hora y si el cloruro de potasio endovenoso debe ir mezclado siempre con soluciones salinas y no con las glucosadas también es importante recalcar que el potasio que administremos nunca debe ser ingresado por vía intravenosa o por vía intramuscular y pues en cuanto a la reposición de potasio tanto oral como intravenosa se ocupan el citrato de potasio el cloruro de potasio y el fosfato de potasio algunas consideraciones para el tratamiento la prevención a largo plazo sería recomendar el consumo de alimentos con alto contenido de potasio como los son los plátanos las naranjas los tomates y las papas que un aproximado tienen de entre 5 a 12 mil equivalentes y la soya que va de 15 a 20 mil equivalentes también se puede restringir la ingestión de sodio en cuanto a la hipopotasemia en parálisis tiotóxica periódica y a la sobredosis de teofilina y traumatismos cranoencefálicos agudos se recomienda que el manejo se realice añadiendo unas dosis altas de propanolol que es de aproximado de 3 miligramos sobre kilogramo y en relación a los fármacos se recomienda reducir al mínimo las dosis de diuréticos que no ahorran potasio también la utilización de fármacos que ahorran y que si ahorran potasio en cuanto a la hiperpotasemia lo vamos a definir como aquella que presenta niveles plasmáticos mayores a 5.5 mil equivalentes es importante diferenciarla de la pseudo hiperpotasemia debido a que esta va a ser un falso aumento en el potasio sérico que va a ser debido a la liberación de potasio durante o después de una punción venosa pues esta puede ser debida a actividad muscula excesiva que puede ser al cerrar y al abrir el puño durante la punción el incremento de los elementos celulares ansiedad aguda y también enfriar la sangre después de extraer de la vena siguiente por favor en cuanto a causas verdaderas vamos a tener un ingreso excesivo ya sea por suplementos o administración de penicilina potásica o también se puede deber por transfusión eritrocítica masiva en redistribución tenemos que las principales causas van a ser acidosis metabólica acidosis respiratoria aguda y también cantidades insuficientes de insulina y otras pueden ser la solución con salina hipertónica inmunoglobulina intravenosa intoxicación con fluoruro también la etiología de la hiperpotasemia puede ser debida a nefropatías siendo la lesión renal aguda la principal causa también podemos tener la enfermedad tubointesticial amiloidosis anemia nefritis y uropatía obstructiva los fármacos que nos pueden provocar hiperpotasemia van a ser los inhibidores de la enzima convertida de angiotesina los aines diuréticos sabradores de potasio y los inhibidores de irenina siguiente por favor ah bueno ese es igual a un cuadrito del Harper en donde vienen un poquito más detalladas y clasificadas las principales causas de hiperpotasemia que igual pueden revisar un poquito más adelante al igual que la hipopotasemia la vamos a clasificar en leve moderada severa y fatal la leve va de 5 a 5.9 miliequivalente sobre litro la moderada de 6 a 6.4 miliequivalente sobre litro la severa puede ser mayor o igual a 6.5 miliequivalente sobre litro y la fatal va a ser igual o mayor a 10 miliequivalente sobre litro normalmente los síntomas van a aparecer con un potasio sérico mayor a 7 miliequivalente sobre litro y eso se van a manifestar en náuseas en cólicos intestinales intermitentes en diarrea o en dividida muscular progresiva ascendente parálisis flácida o parestesias siguiente por favor en cuanto a las manifestaciones cardiovasculares que son como las que más destacan o las que más debemos de dar importancia debido a la fatalidad de estas y no las tratamos adecuadamente tenemos que va a haber una onda T picuda y simétrica una onda T con voltaje similar a R en cuanto cuando tenemos valores de potasio mayores a 6 miliequivalentes sobre litro cuando son mayores a 7 miliequivalentes sobre litro vamos a tener la desaparición de la onda P y la prolongación de la duración de la onda R si tenemos un potasio mayor a 8 miliequivalentes sobre litro vamos a tener un QS prolongado y se va a continuar con la onda T picuda y simétrica y también tenemos que nos pueden presentar para radicaria sinusal un paro cardíaco ritmo idioventricular lento taquicardia ventricular fibrilación ventricular y también asistolia el diagnóstico al igual que el otro trastorno de potasio tenemos que vamos a ocupar el gradiente trastubular de potasio que nos va a permitir la clasificación de la etiología y por lo tanto pues manejo el manejo se va a basar en tres principales pasos o elementos el primero va a ser el antagonismo de acciones de membrana que se va a administrar gluconato de calcio este va a ser porque va a proteger al corazón debido a que va a aumentar el umbral de potencial de acción y va a aminorar la excitabilidad pero sin cambiar el potencial de la membrana en reposo lo que se recomienda administrar son 10 mililitros al 10% en goteo intravenoso en un lapso de entre 2 a 3 minutos y vamos a realizar una vigilancia cardíaca constante el inicio de la de gluconato de calcio va de 1 a 3 minutos y su duración va de 30 a 60 minutos el segundo paso sería la entrada de potasio en las células que va a ser o que se o que va a consistir en la disminución rápida de la concentración plasmática de potasio por la una redistribución en las células esta va a estar dada por la administración de glucosa en insulina lo cual contiene 10 unidades de insulina simple administrada por vía intravenosa más 10 mililitros de solución glucosilada al 50% su inicio va a ir de 10 a 20 minutos su efecto máximo va a ir de 30 a 60 minutos y la duración va a ir de 4 a 6 horas también algunos autores mencionan que se puede que es recomendable la administración de bicarbonato de sodio y por último el último paso va a ser la eliminación de potasio del organismo que se pueden utilizar las resinas de intercambio cationico o diuréticos y diálisis siguiente por favor tiene alguna duda hasta aquí de desequilibrio de potasio no compañía todo bien todo super si bueno vamos a continuar digo también esta es una patología que comúnmente vemos y que esta es una situación también de emergencia para poderla corregir tanto la hipercalemia que es comúnmente en las en los pacientes y que esta en su momento nos pone a trabajar o plantear una terapéutica como la que acabo de mencionar su compañera el poder estar corrigiendo esa hipercalemia para tratarla de por una parte eliminar o redistribuirla hacia el espacio intracelular utilizamos estabilizados de membrana porque pues ese potasio va a hacer que esa fibra hiperexcitable pueda condicionar arritmes detalles las que ya acaban de mencionar entonces para nosotros es una emergencia como tal poder corregir esto aunque el paciente no nos condiciona una parada cardíaca los recursos que una vez se hayan planteado terapéuticamente y que vemos que no se van a corregir bueno pues entonces planteamos la situación de someterla una hemodiálisis o diálisis peritone y en el caso de la hipocalemia al igual que también tiene afectaciones cardiovasculares pues bueno esta se puede ir reponiendo obviamente con el monitoreo de la reposición del potasio y estar valorando continuamente con un monitoreo cardíaco ¿sí? entonces esta reposición puede ser de una reposición lenta hasta una reposición rápida cuando la reposición rápida pueda administrarse con un catéter venoso central a una dosis entre de veinte a cuarenta mil equivalentes no pasándose más de cuarenta mil equivalentes por hora ¿sí? bueno pues vamos a continuar con las alteraciones del calcio ¿sí me escuchan? adelante ok bueno para comenzar vamos a recordar que lo que es la bueno yo les voy a explicar del calcio y del fósforo por eso este inicio entonces vamos a recordar que la regulación del calcio y del fósforo va a depender básicamente de tres hormonas que en conjunto pues son denominadas hormonas calciotropa estas hormonas son la hormona paratiroidea que también se abrevia como PTH la 1,25 vitamina D o calcitriol que se abrevia CTR y la calcitonina que se abrevia CT todas estas hormonas van a actuar en tres lugares distintas básicamente lo que sería el intestino el hueso y el riñón en cuestión con la hormona paratiroidea esta va a ser secretada por las glándulas paratiroides y va a ser secretada a consecuencias de diferentes estímulos siendo el principal estímulo el descenso del calcio plasmático que este descenso va a ser detectado por unos receptores que son los bueno se denominan receptor sensor de calcio y se abrevia CAS y bueno esta hormona va a aumentar la calcemia de diferentes maneras la puede aumentar con la reabsorción ósea aumentando la absorción intestinal al aumentar los niveles de la 1,25 vitamina D y también puede aumentar con la reabsorción tubular del calcio en cuestión del CTF esta va a ser la forma activa de la vitamina D y va a realizar sus funciones al unirse a receptores de vitamina D en donde van a ayudar a la absorción del calcio y del fósforo en el viñón donde van a ayudar a la absorción tubular del calcio y del fósforo y en el hueso que van a favorecer la reabsorción ósea y la calcitonina va a ser utilizada por las células cetiroideas y va a ayudarnos a inhibir la reabsorción ósea también se ha bueno encontré que se había incluido evidentemente un grupo que son las fosfatoninas que las fosfatoninas como una de ellas es el factor de crecimiento fibroblástico que nos va a ayudar para para tener factores que inhiban la reabsorción venal del fosfato y regulen la a 125 vitamina D ahora sí la siguiente por favor en respecto con lo que es el calcio vamos a tener que va estar en los huesos entre un 98 y un 99 por ciento y va a corresponder a un kilo cuatro dos gramos y va a ayudarnos en funciones para la función muscular la contractibilidad la coagulación igual en la mineralización de los huesos y va a tener valores de 8.9 a 10.3 miligramos sobre decilitro la siguiente por favor bueno aquí puse el donde nos nos sirve para poder ilustrar y poder entender un poco más de cómo cómo es este proceso para que se tengan las concentraciones de calcio en niveles adecuados en donde como les había mencionado el principal estímulo va a ser cuando se tiene una disminución del calcio extracelular que es el cuadrito morado que estamos viendo ahí esta disminución va a provocar que haya un aumento de la secreción de la hormona paratiroidea y se empiecen a activar los receptores que les había mencionado de CARS y al tener niveles elevados de la PTH esto va a aumentar lo que sería la absorción tubular del calcio en los riñones y también una absorción del calcio a nivel del hueso y en los riñones también van a ayudar a la producción de la 1,25 OH vitamina D y este este último que les acabo de mencionar va a actuar en los intestinos para poder intensificar la absorción de calcio ahora sí la siguiente por favor vamos a entrar en las alteraciones que se tienen del calcio que vamos a comenzar con la hipocalcemia que la hipocalcemia va a ser cuando se encuentre una disminución del calcio cérico menor a 8.5 miligramos bueno aquí les puse una tabla donde se muestran muchas causas de lo que puede causarnos la hipocalcemia pero como que la más frecuente que se puede encontrar es cuando se tiene una concentración plasmática de albumina disminuida y bueno aquí en esta tabla podemos diferenciar o pues dividir aún más las si se tiene la PTH disminuida la PTH elevada o fármacos en cuestión de lo que serían la disminución de la producción o la actividad de la PTH esta la vamos a poder asociar al hipoparatiroidismo que pues más que nada la secreción de la PTH se va a encontrar disminuida debido a que va a haber una destrucción de la glándula parátida y esto puede ser ya sea por un procedimiento quirúrgico o algo autoinmune y además de esto puede que igual la glándula tenga un desarrollo anómalo o se encuentren alteradas las producciones de la PTH al igual que su secreción en cuestión de lo hereditario se pueden describir que la PTH bueno hay genes que pueden alterar esto y bueno lo voy a dejar ahí porque si no debería meterme más en lo que se puede adquirir puede ser como mencionaba el tratamiento quirúrgico que más que nada va a ser por la extirpación o por un daño en la glándula durante alguna cirugía o incluso porque se pueda extirpar más cantidad del tejido parátidio y pues esto es lo que nos puede estar causando igual puede ser por por procesos como variación o procesos autoinmunes en donde igual va a haber destrucción de la glándula para tiroides y va a estar afectando todo esto en cuestión ya del aumento de la producción ahora y la actividad de la PTH vamos a encontrar que una de las causas puede ser por déficit de la vitamina D que en estos casos pues va realmente la disminución de la vitamina D va a ser muy frecuente para la hipocalcemia y pues esto puede estar pues como que acompañado o tener factores que lo predispongan como puede ser la prematuridad que se tenga un rápido crecimiento óseo que no se exponga el suficiente tiempo a la luz o que se tenga mala absorción igual la mala absorción acompañada de la deficiencia de vitamina D puede ser igual por una gastrectomía enfermedad hepatobiliar igual y ya por último en cuestión de los fármacos que pueden estar afectando en este caso para provocar la hipocalcemia pueden ser fármacos que al igual que que afecten induzcan una hipomagnesemia pues nos va a estar llevando igual a la hipocalcemia también por transfusiones de sangre igual puede estar esto afectado la siguiente por favor bueno en cuestión ahora de las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia son un poco bueno diría que muy variadas ya que puede que se presenten síntomas ¿no? pero entrando a nivel neuromuscular y sistema nervioso las manifestaciones más comunes que podemos encontrar es que podemos tener parestesias en dedos de las manos y pies y también en las zonas perivocales vamos a tener debilidad aumento de la presión intracranial convulsiones ansiedad y dolor abdominal también podemos tener presente el signo de chevostec que es un signo que va a ser por la contracción de los músculos fables que percute el nervio facial con los dedos ¿no? aquí es una imagen más o menos como sería y también podemos tener el signo de truso que es un espasmo en el carpo después de que se va a mantener o con el con el cinco manómetros se va a mantener insuflado durante tres minutos por encima de la presión sistólica del paciente y pues nos debe dar pues este signo que se ve en la imagen en la siguiente por favor bueno les faltó mencionar algunas cosas bueno otros síntomas que se pueden tener son debilidad en la musculatura a nivel cardiovascular que ahorita ya sería lo del lo del lo del el se encuentra que va a haber una relación que va a ser inversamente proporcional la duración del segmento S7 la concentración del calcio en plasma les estoy mostrando dos que sería de hipercalcemia y de hipocalcemia pero bueno hipercalcemia lo vamos a ver después pero ahorita en hipocalcemia podemos ver cómo pues al tener poca disminución de al tener poco calcio vamos a tener que el segmento S7 pues muy largo y en el hipercalcemia va a ser todo lo contrario bueno la siguiente por favor perdón que interrumpa en esa parte nada más para mencionar este trazo hace referencia a la alteración del CUTE que es característica tanto de estos dos trastornos y es en el caso de la hipercalcemia ese CUTE que estamos viendo desde el inicio del complejo Q a la onda T que sería la parte final este se puede acortar si y en el caso de la hipocalcemia estamos viendo un CUTE prolongado si es decir amplio si entonces los valores normales del complejo QRS del complejo QT va de punto treinta y cuatro a punto cuarenta y cuatro lo podemos tener corto o podemos tenerlo largo también en relación a este trastorno del cáncer si esto es nada más para corregir esta situación de ese trazo electrocardiográfico que están representando adelante ok gracias la siguiente por favor bueno y en cuestión de lo que ya es el de diagnosticar una hipocalcemia primero tenemos que realmente una hipocalcemia porque como comentario en inicio pues en estrecha relación con los niveles de albúmina parece que si se disminuye un gramo de albúmina va a haber una disminución del punto ocho miligramos de lo que sería el calcio entonces pues eso nos estaría afectando entonces primero debemos descartar que se tenga hipoalbuminemia y tras considerar esto pues el diagnóstico pues más que nada igual se debe apoyar mucho con la historia clínica y la exploración física y en dado caso que no se pueda con con estos o no se pueda como realizar un diagnóstico presuntivo pues vamos a a las determinaciones con los niveles de creatina de fósforo magnesio de la PTH la 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 125 H la la CTF y así y bueno aquí les puse un diagrama en el que se puede pues como que ir por los pasos de la en el que empezamos cuando se tiene un calcio cérico bajo aquí como lo que les mencionaba de ver si no es por una hipoalbuminemia en el caso que no sea por una hipoalbuminemia si era realmente una hipocalcemia se ve ya de medir los niveles de PTH si está elevada si está elevada medir pues la 25 H vitamina D fósforo y hasta encontrar ya alguna causa etiológica que venían en la tablita que les mostré presente por favor ah bueno igual aquí eso es una tabla donde dependiendo pues la causa etiológica es como deberíamos de encontrar los valores de de la PTH del calcio del fósforo de la tecnología la siguiente por favor y aquí les puse la fórmula para pues checar el calcio corregido en la por si vamos a ver que van a existir síntomas de hipocalcemia y lo que se va a hacer es que se va a administrar calcio intravenoso que normalmente se puede o se usa lo que sería cloruro cálcico estos al 10% solo que el último que es el cloruro cálcico encontramos de que puede causar irritación en las las penosas entonces en muchas ocasiones o se prefiere usar el gluconato cálcico ya sea una o dos ampolletas y después de elegir este se va a diluir en 50 mililitros de glucosa al 5% y ya posteriormente eso se debe de mantener una infusión de de calcio de 1 a 2 miligramos por kilogramo por hora y se debe estar monitoreando pues cada 6 horas y con la idea de este tratamiento es de que se hagan desaparecer los síntomas más que de corregir tanto así la hipocalcemia entonces la en cuestión de el tratamiento crónico este va a buscar más que nada corregir ya la causa que lo produce y el tratamiento que se utiliza en caso de que se tenga pues en la etiología una adhesión en la glándula paratidia se pueden usar suplementos de calcio vitamina D también se debe de incrementar el calcio hasta que se tengan unas concentraciones que se encuentren en el rango normal pero que sean pues como que en el límite es como bajito y se debe detener o administrar calcio oral con una dosis inicial de mil miligramos de calcio al día y esto se debe de ir ajustando dependiendo de la respuesta que tenga el paciente la siguiente por favor bueno en cuestión de la otra alteración que es la hipocalcemia vamos a encontrar que esta va a ser definida o se tengan concentraciones cédricas del calcio mayores a 10.5 miligramos sobre decilitro asciende por favor bueno en cuestión de su etiología igual les muestro una tabla con las principales causas de de hipercalcemia en donde vamos a tener que pues la causa más frecuente de hipercalcemia va a ser el hiperparatiroidismo y también en hospitalizados puede relacionarse con tumores y va a estar dividiendo en bueno se van a englobar estas causas en exceso de resorción ósea en la absorción intestinal aumentada o una disminución de la excreción renal en cuestión de el aumento de la resorción ósea vamos a tener que cuando se presente hiperparatiroidismo va a haber un exceso de la de la PTH que va a provocar que haya un aumento en la resorción ósea de tal manera que se activen los osteoclastos y entonces pues empieza a liberar el calcio del hueso y a su vez de de esto de esta liberación del calcio del hueso va a haber una disminución de la excreción renal y también la PTH va a aumentar la producción renal del del CTR que esto estaría aumentando aún más la absorción intestinal de calcio entonces pues por eso estaría hipercalcemia en cuestión de lo que les mencionaba de los tumores estos tumores van a bueno dale a la siguiente por favor bueno estos tumores van a tener de un 10 a un 25% en enfermos van a que tengan los tumores van a presentar la hipercalcemia y van a tener cifras de de calcio que van a superar los 13 miligramos sobre decilitro más que nada los tumores van a estar relacionados con cáncer de pulmón cabeza mama y riñón también se hace mención de bueno se mencionaba de que la inmovilización se podría considerar debido a que no mencionaban tal cual el mecanismo pero decían de que se nos dio gastos activar con la presión en el ejercicio físico y por lo tanto cuando no se tenía pues actividad iba a haber una mayor velocidad en la resorción ósea que en la formación del hueso también puede haber enfermedades que van a conciencia en que macrófagos para gastar un hidroxido va a decir un no incho vitamina D en CTF y esto estaría aumentando la hipercancemia y la siguiente bueno en función de la manifestaciones clínicas igual que pues va a ser un un poco contra los síntomas pero a nivel central que puede presentar ansiedad depresión alteraciones del comportamiento y de la memoria disartrea convulsiones incluso puede provocar coma ya a nivel del sistema nervioso periférico puede haber una debilidad muscular y disminución de los reflejos osteotendinosos en el del 27 el bueno el el ya no se debe estar disminuido en el para también va a haber náuseas vómito creatitis y el nivel puede por por favor y bueno aquí les puse igual un diagrama pues realizar el diagnóstico donde les había mencionado anteriormente igual se debe de hacer el cálculo de corregido con la esposa anteriormente igual con ayuda de historia clínica y de la exploración física va a un poco más este diagnóstico en el caso de que la persona sea sintomática o sintomática para entrar en los valores de la pth y no unido pues checar si con alguna una causa en su sitio siguiente por favor después puse una tablita como la anterior en donde debían estar alterados el cálculo de la siguiente por favor en cuestión lo que se va a dar para la hipercalcemia se van a realizar medidas generales que el objetivo que van a tener es la de reducir el aporte oral o parenteral del calcio y también de la absorción intestinal también va a aumentar la eliminación renal y también la captación del calcio por el hueso y de esta manera van a estar inhibiendo lo que sería la reabsorción ósea también pues vamos a dividir lo que sería el tratamiento en aguda grave y bueno vamos a tener que lo principal que se debe de hacer cuando se tiene hipercalcemia es corregir la deshidratación ya que pues bueno ahorita voy a seguir explicando pero con la cuando se corregir la hidratación se busca pues el volumen extracelular y de manera que se aumente la excreción urea del calcio y pues esta hidratación se puede bueno se puede puede ser salina y se puede forzar igual con diuréticos de asa bueno cuando ya se realiza se va a producir una mayor pérdida de sol y también pérdida de volumen por lo tanto es importante lo que mencionaba de que se establezca el volumen y de esta manera lo que se va a hacer es que se va a de un suelo salino que va a ser 0.3 litros por hora y también bueno se va a ir reduciendo de 0.3 litros por hora se debe de estar monitorizando lo que sea volumen y la diuresis durante las primeras horas y también es importante que se vayan estableciendo los los otros elementos como el sodio el magnesio en la siguiente por favor y bueno igual se pueden administrar lo que serían los diuréticos de asa como les había mencionado estos estos diuréticos van a aumentar la excreción renal del calcio pero nunca se deben utilizar las tiacidas porque las tiacidas en vez de eliminar bueno a diuresis van a provocar que que se siga como que reteniendo calcio y se deben de tener un registro de sodio y agua y se debe de estar reponiendo igual la siguiente por favor alguien tiene preguntas sobre calcio hasta ahorita no compañero doctor por ejemplo yo había encontrado que por ejemplo otro tipo de cáncer bastante importante en esta patología es el mieloma múltiple que igual puede dar alteraciones de los niveles de calcio así como también como complicación podemos encontrar al momento de que se administran los diuréticos y todo el tratamiento para la calcioresis podemos encontrar la diuresis salina y a la diabetes insífida nefrógena como complicación principal entonces la bibliografía refiere que debemos de tener cuidado con esa parte sí la hipercancemia en su momento puede estar asociada también a lo que sería la actividad tumoral y efectivamente uno de ellos de las neoplasias es el mieloma múltiple otro podría ser el mielo de cáncer de próstata y dentro son los principales que en su momento van a generar que este hueso comience a desminizarse y hacer liberación de grandes cantidades de cáncer y efectivamente bueno pues para el manejo de la hipercalcemia hay que inicialmente hidratar al paciente podemos utilizar también diuréticos y en su momento por ahí algunos gelantes de los que acaba de mencionar su compañero pero sí efectivamente son de las patologías que puedo en su momento mencionar y que comúnmente se puede presentar este trastorno con relación a la canción ¿alguna otra pregunta? no todo bien bueno pues vamos a continuar ya con la parte del fósforo ok bueno no les voy a hablar de fósforo que este se va a encontrar en un 85% en los huesos y se menciona que van a va a corresponder a 600 gramos va a estar involucrado en las proteínas en las enzimas en factores de transcripción en ácidos nucleicos en las membranas fosfolipídicas y el 65% se va a absorber en ayuno y pues los valores normales que vamos a tener va a ser en plasma va a ser de 3.5% sobre decilitro la siguiente por favor la primera alteración que vamos a tener del fósforo va a ser la hipofosfatemia que va a considerarse moderada desde 1 a 2.5% de decilitro y severa cuando es menor a 1 miligramos sobre decilitro la siguiente por favor vamos a poder en la etiología les puse a tratar el lítico como las anteriores vamos a tener que como las principales causas de fosotemia englobadas va a ser por una disminución de la absorción intestinal un aumento de las pérdidas urinarias y el paso de fósforo del espacio extracelular y del espacio intracelular en cuestión de lo que es la disminución de la absorción intestinal del fósforo pues se mencionaba de que muy rara vez iba a ser como consecuencia de que no se tenga una ingesta adecuada pero pues sí podría causar y más que nada igual va a ser porque va a haber un déficit de la vitamina D lo que iba a estar disminuyendo la absorción intestinal del fósforo y igual el calcio y igual va a ser por lo que sería una una el preparatiroidismo que iba a estar causando esta esta hipofosfatemia ya que iba a causar fosfaturia entonces pues iba a disminuir los niveles de fósforo también se puede tener una mala absorción intestinal lo que estaría provocando que hubiera igual más hipofosfatemia y mencionaban que igual podría ser considerada causa la la intoxicación por alcohol puede igual ser una causa frecuente de hipofosfatemia y puede tener igual los mismos problemas en la disminución de la absorción aumento de pérdidas y todo esto en cuestión del desplazamiento del fósforo al espacio del espacio extracelular al espacio intracelular podemos encontrar que va a ser por alcalosis respiratoria por un aumento en la secreción de la insulina también en cuando se realiza la realimentación en personas que tengan malnutrición y también en lo que sería la mineralización ósea en lo que se denomina síndrome del hueso hambriento esto ocurre después de que hay una paratiroide ectomía esto iba a aumentar la incorporación del fósforo al hueso esto igual sería un causante en cuestión de las pernales de de fósforo vamos a tener como se había dicho el hiperparatiroidismo alteraciones en la función tubular donde va a haber una pues una alteración en la reabsorción tubular que puede estar igual asociada a lo que sería alteraciones en el transporte tubular también mencionan que que el síndrome de fanconi puede puede en el se puede encontrar lo que sería fosaturia y también otras alteraciones tubulares como puede ser glucosuria aminoaciduria y la siguiente por favor en cuestión de las manifestaciones clínicas vamos a tener que vamos a encontrar lo que sería hipofosfatemia grave aguda que va a estar presente en los pacientes hospitalizados y también vamos a tener lo que en la hipofosfatemia crónica vamos a tener un dolor ocio osteomalacia cerebrofracturas debilidad muscular proximal raquitismo y talla baja la siguiente por favor en cuestión de del a nivel neuromuscular vamos a poder encontrar debilidad muscular letargo confusión alucinaciones disartria disfagia la siguiente también vamos a tener que se puede presentar la parálisis confusión y convulsiones cuando se tienen ya valores menores de 0.8 miligramos por 100 mililitros también podemos encontrar insuficiencia respiratoria y disfunción cardíaca cuando se tiene 0.5 a 2.5 miligramos sobre 100 mililitros y también vamos a poder encontrar defectos tubulares que sería acidosis tubular glucosuria alteración en la reabsorción de sodio y calcio la siguiente por favor bueno les puse un esquema igual de cómo sería el diagnóstico de la hipofosfatemia que otra vez va relacionado mucho con la historia clínica ya que lo que se debe de descartar primero es una pseudo hipofosfatemia y lo que se va hacer sería ya la expresión urinaria del fosfato y que se puede determinar por la harina y también por haciendo el cálculo de absorción tubular de fósforo que esto se va a realizar en una muestra aislada si se tienen en cuestión de los niveles de fosfato inferiores a 100 miligramos a día en la muestra de orina de 24 horas o en la reabsorción tubular de fósforo del 95% nos estaría diciendo orientando que en realidad es una causa extravenal entonces se puede asociar a que sea por algún problema en la distribución interna del fósforo porque haya una disminución en la absorción intestinal del mismo y en caso de que se tenga una fosfaturia superior o que sea igual a 100 miligramos a día o que se tenga una reabsorción tubular de fósforo que sea menor al 95% nos estaría ya indicando que hay una pérdida renal de fósforo y pues nos estaría diciendo que podría que podría haber un exceso de la de la PTH o también podría haber una alteración en el metabolismo de la vitamina D o defectos en anil tubular pues nos estaría todo guiando a posibles causas etiológicas la siguiente por favor en el tratamiento que se que se emplean para la la hipofosfaturia vamos a tener que va a depender de las causas y factores como la cronicidad la severidad las manifestaciones clínicas que tenga el paciente y también si se tiene hipercarcemia o hipocalcemia y también sobre la función venal lo que vamos a tener es de que va a poder ser por por vía oral o por vía intravenosa en cuestión de la hipofosfaturia aguda que va a ser cuando se tiene menos de un miligramos sobre decilitro vamos a tener que esta va a ser más más en la bueno en cuestión de la vía oral va a ser de absorción un poco impredecible y nos puede causar diarrea si se fuera por un tratamiento intravenoso este sería más rápido pero tendría más riesgo de que se pueda provocar una hipocalcemia arritmias calcificaciones e incluso fracaso venal agudo lo que se debe de hacer es de que se debe de dar en estos casos una dosis entre .25 y .50 milimoles sobre kilogramo de de fosfato sólico o potásico durante un periodo de 8 a 12 horas hasta que se tenga o se cubra un máximo de 80 milimoles y igual se debe aquí monitorizar los niveles de calcio y fósforo para que se se eviten o se reduzcan los riesgos de que puedan presentar calcificaciones o alguna otra complicación y pues en casos que sean menos graves se puede realizar un tratamiento con suplementos de fósforo que sean de 1 a 4 gramos por día la siguiente por favor en cuestión de la hipofosfatemia crónica pues esta más que nada va a ser por consecuencias de que se tengan pérdidas gastrointestinales o a nivel venal y lo que se suele hacer es de que se debe de hacer o se debe de evitar o quitar los quedantes de fosfato y también los diuréticos o la corrección de que se tengan bajos niveles de magnesio también se menciona de que puede ser la leche algo muy importante ya que se menciona que medio litro de leche bueno no sé si afecte pero mencionaron que podía ser desnatada o no pero el chiste es de que iba a aportar alrededor de 400 miligramos de fósforo esto puede ayudar mucho en en estos casos también lo que les mencionaba de de aquí de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo esto va relacionado con con la administración de de fosfato monosódico monopotásico en donde se va a diluir estos estas concentraciones en 500 mililitros de suero hiposalino al 0.45 durante un periodo de 6 horas y después de esto se bueno se tiene vigilancia también se puede administrar 10 miligramos sobre kilogramo en 12 horas en casos muy extremos de hipofosfatemia y la siguiente por favor bueno la segunda alteración del fósforo va a ser la hiperfosfatemia que se va a decir que en los adultos va a ser mayor a 5 miligramos sobre decilitro y en niños va a ser bueno aquí encontré que podía ser de más de 6 o alguna bibliografía mencionaba de 7 realmente no sé como qué valor se tome ahí en consideración yo puse el de 6 la siguiente por favor bueno de igual manera les puse una tabla con las causas etiológicas que pueden causar hiperfosfatemia en donde las vamos a estar dividiendo en la disminución de la excreción del fósforo en si se tiene un aumento del aporte y la redistribución del fósforo la siguiente por favor en cuestión de la de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar aquí se pueden encontrar que va a va a tener muchas muchas manifestaciones similares a alteraciones de la hipocalcemia pero como que las vamos a encontrar más que nada va a ser la tetania convulsiones nefrocalcinosis también vamos a poder encontrar calcificaciones de vasos pequeños y de mediano calibre como lo podemos encontrar en el corazón en arterias en tejidos blandos como pueden ser la piel la córnea o algunas otras pequeñas arterias y también puede haber hiperparatiroidismo secundario la siguiente por favor igual les puse un diagrama de cómo sería el diagnóstico para la hiperfosfatemia en donde alguien creo que viene buena en si verdad pero creo que se les activó ok vamos a continuar si ok pues más que nada lo que se busca en el diagnóstico es medir lo que sería la función venal de la persona ya que cuando se encuentra pues alterada es muy frecuente que sea por la enfermedad venal aguda o crónica y en dado caso aquí como está el esquema si se altera disminución en la excepción venal de fosfatas infuficiencia venal aguda o crónica en el caso de que la función venal sea normal tendría que determinar si existe alguna causa que impida la eliminación del fósforo o si es que existe algún aporte de otro lado y de esta manera pueda provocar esta afectación y pues aquí estarían igual al final las causas en la etiología la siguiente por favor en el tratamiento para la hiperfosfatemia vamos a tener que lo vamos a dividir en en el crón va a ser en pacientes en la enfermedad venal crónica pero que van a estar en prediálisis y este es básicamente en el que se van a usar los niveles de la ingesta del fósforo que se menciona que deben de ser de 900 miligramos al día y se pueden usar otros quelantes si existe o si perdura la hiperfosfatemia también se realiza un tratamiento combinados en lo que les mencionaba de la reducción bueno de la reducción de aporte de los quelantes y se tienen niveles arriba de los 6 miligramos sobre decilitro bueno y como todo el tratamiento debe ser de manera individualizada lo único que no les mencioné es de que los quelantes que se tienen disponibles o que se pueden usar se dan el carbonato y el acetato cálcico que serían quelantes cálcicos también tiene lo que es el quelantano que son quelantes no cálcicos y el uso de estos quelantes los que son no cálcicos se iba a asociar con una reducción de la mortalidad si se comparaba con nosotros la siguiente por favor en cuestión del tratamiento para la hiperfosfatemia aguda recomiendo es de que se realice una expansión del volumen para que de esta manera pueda tener una mayor o se pueda conservar mejor la función venal y de ahí se identifique si hay algún aporte o si hay algún pues sí introducción de fósforo exógeno y también se pueden usar aluminio para para que con este se empiece a reducir la absorción intestinal también un tratamiento o que se emplea es lo que es la hemodiálisis que pues es el tratamiento como que más eficaz para para los casos graves de de hiperfosfatemia aguda y la siguiente bueno ya por último vamos a continuar con el magnesio y vamos a tener que la concentración de magnesio en plasma va a estar entre los entre los 1.7 y 2.2 miligramos sobre decilitro lo cual es un equivalente a 0.75 y 0.95 milimoles sobre litro o bien 1.5 a 1.9 miliequivalentes sobre sobre litro vamos a tener también que el requerimiento diario de magnesio va a ser se va a encontrar en un rango entre 0.15 a 0.20 milimoles sobre el kilogramo también vamos a tener que el 99% del magnesio corporal va a estar localizado dentro del compartimiento intracelular de este 99% el 60% va a estar localizado en huesos el 20% en músculo y el otro 20% en otros tejidos mientras que únicamente el 1% de magnesio corporal se va a encontrar de forma extracelular y de este 1% el 60% se va a encontrar libre o ionizado el 10% se va a encontrar ligado a sales de citrato de fosfato oxalato y algunos otros aniones que van a formar complejos y el 30% restante va a estar ligado a proteínas vamos a tener que solamente el 50% del magnesio de la dieta va a ser absorbido en el tracto gastrointestinal esto se va a dar principalmente en el yeyuno proximal y el hilo y pues su homeostasis va a depender de su absorción como lo mencionaba en el intestino y su excreción que va a ser renal vamos a ver primero la hipomagnesemia esta va a tener diferentes etiologías dentro de las cuales van a van a existir cuatro mecanismos fisiopatológicos el primero va a ser la disminución de la ingesta esta pues se va a dar pues va a ser raro que se presente porque pues la mayoría de los alimentos que consumimos tienen pues una cierta cantidad de magnesio por lo tanto es difícil llegar a un déficit de esta manera sin embargo esta se puede presentar en personas con desnutrición que presenten alcoholismo o bien que se les dé una nutrición por vía parenteral también puede haber una redistribución es decir la traslocación del magnesio de extracelular a intracelular va a ser una causa frecuente y esto puede ocurrir por el síndrome denominado como síndrome del hueso hambriento en el cual el magnesio se va a depositar en el hueso y también este otras de las causas pueden ser una hiperinsulinemia durante el tratamiento de la citoacidosis diabética el síndrome de realimentación o bien durante la administración intravenosa de dextrosa otro de los mecanismos va a ser la pérdida gastrointestinal en esta esto se va a dar debido a que hay una alteración en la absorción del magnesio en el intestino esto puede ocurrir como consecuencia de una diarrea con cualquier causa posible o bien cuando existe una resección del intestino de forma quirúrgica también los pacientes con ileostomías pueden desarrollar la hipomagnesemia esto debido a que cierta cierta cantidad de magnesio se reabsorbe en el colon entonces al tener la ileostomía no permiten que esto ocurra y por último está la pérdida renal en donde van a haber alteraciones tubulares hereditarias y estas van a ser las responsables de la pérdida de magnesio por vía urinaria y va a ser común en el síndrome de Kittelmann y también en el síndrome de Barter pero solamente en el síndrome clásico o bien en el tipo 3 dentro del cuadro clínico vamos a tener que la mayoría de los pacientes se van a presentar asintomáticos y los síntomas o las manifestaciones clínicas van a empezar a aparecer cuando la concentración de magnesio esté por debajo de 1.2 miligramos sobre decilitro y además vamos a tener que esta hipomagnesemia se va a acompañar o se puede llegar a acompañar también de hipopotasemia e hipocalemia y esto nos va a dificultar un poco el hecho de distinguir las diferentes manifestaciones y saber cuáles de cada qué manifestaciones de cada de cada proceso ¿no? y pues vamos a tener que dentro de las manifestaciones clínicas van a estar las neuromusculares como parecias tremores convulsiones parestesias tetania igual como ya lo habíamos mencionado en otras alteraciones el signo de chopstick y de truso positivos también vamos a tener manifestaciones cardiovasculares estas van a ser electrocardiográficas vamos a encontrar cambios no específicos en la onda T ondas U y la prolongación del intervalo QT también vamos a encontrar repolarización alternans y podemos encontrar arritmias o bien también podemos encontrar manifestaciones metabólicas como la hipopotasemia e hipocalemia que ya mencionaba anteriormente para el diagnóstico va a ser importante la medición del magnesio plasmático sin embargo bueno para hacer esta medición se va primero a a medir la excreción de basal la excreción basal de magnesio en orina durante 24 horas después se va a administrar una infusión de 7.5 gramos de sulfato de magnesio esto durante 8 horas y por último se va a medir nuevamente la excreción de magnesio en 24 en 24 horas en el caso de que de que el paciente excrete menos del 70% de la carga de magnesio que se le ha administrado esto pues nos va a indicar una una deficiencia funcional de magnesio y si la causa no es aparente la vamos a vamos a hacer una distinción entre pérdida renal y pérdida gastrointestinal de magnesio la cual se va a hacer midiendo la cantidad de magnesio en una muestra de orina de 24 horas o calculando la fracción de excreción de magnesio en una muestra de orina al azar en el caso de que la excreción la excreción del magnesio sea de más de un de un milimol o 24 miligramos de magnesio en la orina de 24 horas pues nos indicará que se debe a una pérdida renal en cuanto al manejo pues los pacientes con hipomagnesemia deberán de seguir una dieta rica en magnesio una dieta rica en magnesio y se deberá de tratar la la causa principal que esté provocando esta hipomagnesemia también vamos a tener que si el paciente es asintomático o la hipomagnesemia no es grave se administrará este o bueno vamos a determinar que no es grave cuando el magnesio plasmático sea mayor a un miligramo sobre decilitro y bueno aquí se va a administrar el cloro de magnesio o bien lactato de magnesio esto por vía oral en caso de que el paciente ya sea asintomático o que la concentración de magnesio sea menor a un miligramo sobre decilitro vamos a administrar sulfato de magnesio por vía intravenosa va a ser aquí importante también como en los demás monitorear cómo se van reajustando las concentraciones de magnesio y también para buscar signos de toxicidad como pueden ser oliguria perdón depresión de la conciencia o bien una reflexión en los pacientes que tengan insuficiencia renal estos deben de recibir el 50% de la dosis de tratamiento si la creatinina sérica se encuentra en un rango mayor a a dos y en caso de que exista toxicidad el antídoto será pues el cloruro de calcio o bien el gluconato de calcio en una administración intravenosa y en el caso de los pacientes que presenten hipomagnesemia inducida por diuréticos y que estos diuréticos no puedan ser interrumpidos pues para corregir esta alteración se les puede administrar amilorida y esto nos va a ayudar a disminuir la expresión de magnesio en el túbulo distal y bueno continuando con la hipermagnesemia y vamos a tener que es un trastorno infrecuente no va a ser tan común que se que se vea y la mayoría de los casos van a ocurrir por aportes suplementarios de magnesio y esto va a ir acompañado de una función renal deteriorada por lo tanto pues va a haber una incorrecta excreción y pues con menor frecuencia se va a dar por aportes excesivos que vayan a sobrepasar la capacidad depurativa renal y vamos a tener que va a estar asociado a la hipocalcemia y estos van a ir pues comúnmente van a ir de la mano en cuanto a etiología pues como ya comentaba se debe a un exceso del guión y lo más común es que haya también una falla renal por lo tanto pues no se puede excretar y el cuadro clínico pues aquí va a ir de la mano con el diagnóstico vamos a tener que van a van a variar de acuerdo las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a la severidad del trastorno en el caso de que este sea leve van a haber únicamente síntomas generales como pueden ser cefalea mareos náuseas o rubefacción en el caso de que los niveles se encuentren entre 4.8 a 6 miligramos sobre decilitro bueno ahora vamos a vamos a ver que también hay manifestaciones cardiovasculares ya cuando es un poco más más alta esta concentración de magnesio entonces cuando va de 4.8 a 6 miligramos sobre decilitro vamos a empezar a tener un paciente con bradicardia e hipotensión si esta concentración aumenta a 6.1 a 12 miligramos vamos a tener una prolongación del intervalo PR un ensanchamiento del QRS y una prolongación del QT y en caso de que llegue a sobrepasar los 18 miligramos sobre decilitro vamos a tener grados variables de bloqueo auriculoventricular y asistoria también vamos a poder apreciar manifestaciones neurológicas y van a estar pues casi en los mismos rangos que las cardiovasculares en este caso de las manifestaciones neurológicas cuando la concentración de magnesio va de 4.8 a 7.2 miligramos sobre decilitro vamos a tener presencia de hiporreflexia o setendinosa y si este supera los 7.2 miligramos sobre decilitro va a existir arreflexia mitriasis somnolencia parálisis o parencia flácida hipopnea o incluso apnea para el tratamiento de la intoxicación grave por magnesio se van a llevar a cabo medidas de sostén tanto circulatorio como respiratorio y se van a administrar entre 10 y 20 mililitros de gluconato de calcio al 10% esto por vía intravenosa el gluconato de calcio pues puede ayudar a revertir varios de los cambios inducidos por el magnesio inclusive la depresión respiratoria vamos a administrar también de forma intravenosa furosemida esto para incrementar la creación del magnesio y así poder disminuir la concentración esto solamente en el caso de que la función renal sea adecuada en el caso de que haya un daño pues no va a ser posible y esto pues también vamos a tener en cuenta aquí que es importante mantener el volumen corporal y la hemodiálisis nos va a ser de utilidad en el caso de que se presente una hipermagnesemia grave ya que una proporción bastante grande del magnesio del magnesio sérico se encuentra pues libre no está unida a proteínas entonces va a ser posible que la hemodiálisis lo remueva y cuando ya existe un compromiso hemodinámico la hemodiálisis ya no va a ser posible entonces vamos a optar por una diálisis peritoneal como tratamiento y pues bueno eso es todo estas son las referencias y pues si alguien tiene alguna duda alguna pregunta que tengan sé que es muy extensa esta presentación para ver todos estos trastornos pues nos podríamos llevar a lo mejor dos sesiones hasta tres y verlo detalladamente hay muchas situaciones que del aspecto clínico del manejo tendríamos que ir desmenuzando para poder tratando de analizarlo para saber cuál va a ser el manejo específico de cada uno no sé si tengan preguntas dudas yo creo que habrá muchas pero bueno a lo mejor con una presentación así tan extensa nos faltaría más tiempo también yo lo que trato de que en las rotaciones cuando yo tengo pues veamos estos trastornos que comúnmente son los que más representan en el aspecto